¿Majestad? Dudley. Sí, majestad, Robert Dudley. Nos conocemos. Nos conocimos en Francia. Sí, os recuerdo bien. ¿Estáis al corriente del contenido de estos documentos? No en profundidad. Uno es un insulto a mi condición de reina, y el otro a mi condición de mujer. La reina Isabel solo intenta protegeros. ¿Prohibiéndome casarme con quien me plazca? Quizá piense que un matrimonio inconveniente pone en peligro... Su trono, no el mío. Y para colmo, el mensajero sois vos. Con todos mis respetos, majestad... Es sorprendente que habléis de respeto viniendo con esto. No creo que seáis la persona adecuada para opinar sobre un asunto tan grave. Es mi secretario. Yo solo obedezco los deseos de mi reina. Lo sabemos sobradamente. Por eso me parece más ultrajante que os ofrezcáis como posible esposo. Vuestra prima pensó que os satisfaría su ofrecimiento. ¿Y vos no tenéis opinión? ¿Os consideráis un trozo de carne que se pasea de cama en cama? Tengo la dignidad y el rango suficiente para casarme con vos. Soy conde de Leicester. Maestro de caballería y consejero privado de la reina Isabel. Conocemos el tipo de consejos que dais a mi prima. Pero yo no los necesito. Lord Dudley, su majestad, está muy ocupada. Demasiado sola también. Y si no encuentro un marido que la quiera, la proteja y le dé descendencia. Puede pasarlo muy mal. Majestad.